Buenos días, ¿cómo están? Aquí les voy a volar el dron ahorita para mostrarles esta parte de la ciudad de Monterrey que nadie nos enseña, que nadie nos muestra y que es el verdadero problema de la basura o es uno de los problemas más graves que tenemos en la ciudad en estos momentos que es el relleno de ríos el relleno de ríos y de arroyos, etcétera de drenaje, como vemos aquí el drenaje pero más peligroso aún la quema de basura constante, 24 horas me voy a meter, se los prometo que perdóname bueno, pues claro que es un delito de contaminación ambiental que se castiga con cárcel y aquí es el lugar donde tendría que estarse regulando ¿a poco entonces? como dicen, es que somos muy cochinos sí, somos muy cochinos pero ¿a poco la policía no sabe? ¿la policía de Monterrey no sabe que aquí es un tiradero clandestino de basura? cuidado con los cables porque es luz pelona entonces ¿qué se tendría que hacer? cuidado con los cables ¿qué se tendría que hacer? pues tener a la policía parada aquí a las patrullas a la autoridad prohibiendo que prohibiendo que no se me quede solo ni uno pues prohibiendo que que venga la gente y tire toda esta basura aquí con el permiso acuérdense con el permiso del municipio de Monterrey en complicidad con él es un lugar infestado de basura de olores terriblemente fétidos esto es drenaje estamos en Monterrey Nuevo León este es agua de drenaje 100% agua de drenaje ¿quieres el cubrebocas? perdón es que de verdad que el les estoy volando el dron y me voy a ir un poquito y así el incendio al rato les voy a poner un tic y un y un resumen en en twitter ahorita nos pasó una persona con un cuchillo en la mano entonces andamos con mucho cuidado y estamos divididos porque porque como esto es un delito que está permitido por la autoridad y que lo estamos descubriendo o que lo estamos mostrando aquí no hay periódico, televisora o radiodifusora si alguien me puede ayudar con un par de screens y me puede ayudar a compartir les recuerdo nuevamente esta no es una página que agrede a nadie esta página ni que defiende a nadie aquí estamos viendo este crimen delito de contaminación ambiental de lesa humanidad olvídense de cualquier crimen que puede los ríos son sagrados en todo el planeta el agua es sagrada en todo el planeta que no se nos olvide eso este caudal de agua jóvenes señores compañeros amigos quienes nos estén escuchando es drenaje puro no es agua por algunas lluvias es 100% drenaje es caño que va directamente a los mantos acuíferos de nuestra de nuestra ciudad y que al ratito nos los tomamos me da mucha pena mostrarles esto porque sé que esto le va a dar la vuelta al mundo al menos a México mira ten mucho cuidado por favor Torito es un héroe porque además de ir además de ir esto bonito que se escucha de ruido de agua pues no es más que drenaje saludos allá les ando volando el dron no sé dónde anda el dron pero por favor perdón y pues ojalá nuevamente se los digo no es nada contra el alcalde de Monterrey no es nada contra el gobernador del estado no es nada contra el congreso pero si necesitamos que se pongan a hacer su trabajo si necesitamos que se bajen de la camioneta si necesitamos que saquen la cara por las personas el trabajo está en Monterrey no en el trabajo está en el estado de Nuevo León no en ruedas de prensa ni escondidos en palacios ahorita vimos ahorita vimos pasar no te me vayas a caer al drenaje déjame ver si puedo si subiendo aquí a ver si aquí se recupera un poquito mira vente acá vente acá aquí vamos para arriba un poco me están tumbando es que también nos tumba la señal también nos tumban la señal este es el mira para allá estas montañas estas montañas de basura están permitidas por el gobierno del estado históricamente por el gobierno municipal de Escobedo que es aquí cruzando el río y por el gobierno municipal de Monterrey que es donde estamos parados en estos momentos esta inmensidad estas decenas de toneladas cientos de toneladas de basura no pueden estar escondidas a la vista de la sociedad mucho menos de la autoridad es decir si yo fuera alcalde que no lo soy tuviera tres patrullas paradas ahí y otras dos paradas allá y a los bomberos apagando ese incendio que tiene 24-7 desde hace años ¿me decías algo? que vimos un carretón ahorita vimos un carretón tirando la basura no los voy a tratar de caminar un poquito más aquí es peligroso porque está muy a desnivel el olor es inimaginable mira vamos a llegar nomás aquí a esta cuevita de aquí como quiera el dron lo traigo aquí arriba de mí y me va a ayudar a llegar hasta el incendio que no es esquema de basura esquema de basura permitida por el municipio de Monterrey por el municipio de Escobedo y por el estado de Nuevo León o alguien en su sano juicio o alguien en su sano juicio cree o puede pensar que la autoridad no está enterada de este inimaginable crimen ecológico nos asustamos porque en la presa de la boca salieron carros mira aquí hay un cofre ¿eh? Adrián río San Martín si es el río San Martín se conecta con me está diciendo la gente si es la marca de Monterrey Escobedo ah ok es San Martín y luego comienza todo el río San Martín también se se enriquece de agua de de las grandiosas de las mitras el San Martín nace de las mitras al igual que el pesquería esta es la realidad de Monterrey perdónenme y también buscar dignidad para las personas yo sé que se dedican a esto pero habría que abrir más escuelas más oportunidades de trabajo de trabajo dignas con mejores oportunidades con mejores prestaciones sociales laborales culturales deportivas para que la gente deje de vivir infrahumanamente en Monterrey Nuevo León se limpien los ríos y se busque y se encuentre una solución a la recolección de basura en la ciudad de Monterrey porque nos estamos ahogando de contaminación de lo que respiramos nos estamos ahogando con lo que vemos nos estamos ahogando con las inundaciones que se vienen con tres gotas de agua ya vamos a llegar a la lumbre ahí están los carretones este acá les estoy volando el drone mi tiktok es cuál es mi cuenta pato de zambrano ahorita en un momento les pongo les pongo el tiktok el tamaño quiero que vean el tamaño del problema que hay y que permite el gobierno de Monterrey históricamente no hablo de este históricamente que permiten los congresos que permite Escobedo Nuevo León mira las las inimaginables multitudes de de basura de caño carros tirados en el río carros tirados en el río bueno pues no me puedo ni subir mira nomás vamos a ponernos ahí y ahí y ahí terminamos nomás que nos vamos a quedar en vivo con el regreso también porque porque ustedes son los que me protegen ustedes son los que me acompañan ustedes son los que me ayudan a compartir y ustedes son los que evitan que pudiera suceder cualquier cosa al final les vamos a leer la regulación que prohíbe todo esto cuidado que hay varillas si ya no vengan ya vamos de regreso es nada más aquí no se puede llegar más aquí estamos en un mar de drenaje todo esta agua si alguien me quiere hacer el favor de tomarme un par de screens enviármelos a mi whatsapp ya lo tienen y si no pues 8181888166 es 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 Monterrey Nuevo León es Monterrey Nuevo León es el río San Martín aquí está el cerro de las Mitras aquí nace el río San Martín el pesquería el águila todo se convierte en esto y lamentablemente no es más que un cementerio de aguas podridas de drenaje y de tiraderos monumentales clandestinos la ciudad de las montañas la ciudad de las montañas de basura mira tómale al tron que bonito se ve vénganse pues ya ya estamos aquí si quieren si quieren ustedes este ¿verdad? o lo o quieres que venga no 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 ahí estás bien ahí estás bien ahí están ahí están bien nomás voy a llegar ahí si si hay mucha gente viéndonos hay mucha gente viéndonos cualquier cosa ellos nos ayudan a reportar o nos ayudan a miren este miren lo que acabo la montaña que acabo de descubrir de plástico ¿creen ustedes sinceramente que el municipio de Monterrey no se entiende el tamaño es una casa de tres pisos es una casa de tres pisos o más es una casa de tres pisos o más no me pueden decir que el municipio no sabe y que no hay manera de regularlo y que no hay forma de detenerlos y que no hay forma de buscar la manera de que esta basura vaya a ir a donde corresponde se incinere correctamente y deje de ser un problema para la ciudad porque esto ya no se puede ocultar ya con discursos con andando alcalde un nuevo Monterrey renace y esas cosas ya no van necesitamos soluciones para los ríos regiomontanos sabemos alcalde que no conoce la zona sabemos alcalde que no es de Monterrey rodeese de las personas necesarias para dar solución a esto se votó por un cambio espérame es que hay una palomita y la quiero salvar no me importa que sea caño perdónenme les voy a platicar algo que me rompió el corazón no ya se me fue ya se me fue sabes que Pato tiene un Pato mi hijo tiene tiene una huerta y tiene frutales y se le llenaron de hormigas hace una semana llegó conmigo y me dijo papá este las hormigas se comieron dos naranjos completos entonces le dije mi hijito en la ferretería venden tal polvo blanco de veneno tal etcétera se los vas a poner encima de las de las montañas de las hormigas y se van a morir te van a dejar de molestar y no papá es que quiero que sea orgánico no quiero meterles veneno y no quiero veneno y no quiero veneno y las hormigas se siguen comiendo sus sus árboles y este y me dice Julio ¿sabes lo que pasa con Patito? le platicó a Julio que es la persona que anda con él que una vez en un partido de soccer iba yo caminando y y vi una hormiga muy grande en la en el piso y donde donde la vi me zafé y venía de la mano de Patito Patito estaba chiquito y me dice Pato ¿qué pasó papá? le dije ah no es que no quise matar a la hormiga Pato no está comprando veneno para las hormigas porque no quiere matar a las hormigas fíjense como el ejemplo arrastra parece una tontería pero el ejemplo arrastra mira el ácido como está brotando de aquí esto es bien importante que vean lo que estamos respirando miren el ácido como gorgorea si y sigue no no son quiero que le hagas un zoom al basurero porque no hay manera de llegar y me tendría que meter al caño y pues no no es necesario creo que esto está más que evidenciado me voy a poner ahí para que tú no vengas para que también el dron por último tropical me voy a poner aquí para que se vea el nivel este es el nivel de de la altura de plástico que hay en el río San Martín en la ciudad de Monterrey Nuevo León son 15 metros más o menos de altura si no es que 20 no 15 metros 15 metros 15 metros perdónenme esto es inhumano nos tenemos que salir conectados no me puedo apagar porque hay gente viéndonos es gente buena sin embargo pues estamos metiéndonos en su trabajo este es el trabajo que tienen ellos cobrar por recibir la basura y quemarla auspiciados por el municipio de Monterrey ya me creen entonces ya vamos cerrando los carretones y los camiones de volteo y no estemos y no estoy sacrificando al carretón y al carretonero es gente buena sin embargo no saben hacer otra cosa y sus hijos heredan la pues no es profesión heredan el el oficio perdóname exacto los hijos pues heredan el oficio y esto sigue creciendo y sigue creciendo pónganme una escuela aquí pongan una escuela pongan un campo deportivo pongan un parque no podemos hacer nada mientras esto no se solucione que los pongan a hacer escobas torno cualquier cosa estamos saturados de basura perdón fíjate valerio y nadie le entra ya viene uno que le va a entrar créemelo ya viene uno que le va a entrar los ríos son sagrados paso meche ya me perdí mira por acá salgo yo mira que bárbaro como gacela el pato que ya vamos de salida no le tomes a la gente que nos está diciendo no le tomes a la gente que nos está diciendo cosas vámonos si tocamos fibras muy muy delicadas nuevamente les recuerdo esto no es agua es decir es agua pero no es agua que brotó de algún manantial es drenaje de agua y drenaje hay un problema muy serio también que son los permisos de construcción con con tuberías de drenaje de 7 pulgadas de 5 y 7 pulgadas de 10 pulgadas y en un lugar donde había una casa habitación meten 60 departamentos y al meter 60 departamentos pues estamos hablando de al menos 120 baños por el agujero por el agujero de 7 pulgadas del caño que era para una casa que hacen con el con el excedente de drenaje lo avientan al río ¿por qué? porque no ha podido venir un alcalde que le exija a los constructores plantas tratadoras de agua que se trate ahí mismo en los edificios y ahí mismo salga el agua limpia y ahí mismo salga y ahí mismo salga el agua limpia tratada para poderse regar pero todos andan atrás del pesito entonces conéctalo al drenaje ahí hombre no importa al cabo yo me voy en 3 años y si necesito unos screens que nos ayuden a compartir estamos hablando de los ríos si alguien me quiere decir cuántas personas me están viendo para estar yo tranquilo y seguro ahorita nos vamos a parar allá arriba y voy a leer algunos comentarios no se vayan por favor lo que pasa es que es imposible aquí ten cuidado Daniel mira esta montaña ahora mi drone vamos a salirnos para no provocar más a esta gente es inimaginable lo que estamos viendo es inimaginable lo que estamos viendo y lo inimaginable sería principalmente que la autoridad no lo está viendo ¿verdad? ese sería el principal problema porque luego decimos es que somos muy cochinos esto no es ser cochinos esto ya es un problema de insalubridad que existe en Nuevo León desde hace muchos años la gente nos está diciendo desde hace 20 y se vota por un cambio y se vota por otro y se vota por otro y resultan ser los mismos se arreglan con los sindicatos no es un tema de partido es lo que yo siempre les digo es un tema de liderazgo es llegar y poner orden en los ríos de la ciudad punto ah que es Conagua vamos con Conagua yo soy el gestor como alcalde soy el gestor de mi ciudad mi ciudad no va a estar así dale un paneo mi ciudad no va a estar así y si hay que llegar al presidente de la república si hay que llegar a la ONU si hay que llegar a donde se tenga derechos humanos si hay que llegar a donde se tenga que llegar se llega porque los ríos son sagrados el agua en estos momentos es más valiosa que el oro en este planeta quizá en Nuevo León no se han dado cuenta las autoridades que el agua es más valiosa que el oro en estos momentos y miren nuestros ríos llenos de caño miren los pilares de las columnas de los puentes llenos de montañas de basura esto está muy fuerte y ofrezco una disculpa para todos los vecinos de esta zona son víctimas del sistema también y además les voy a decir una cosa no les van a hacer nada no se preocupen pero pronto sí también hay una también la ley de basura del municipio de Monterrey dice que la empresa contratada tiene que llevarse la basura mientras en CIMEPRODE o en el lugar donde se entregan haya la manera de reciclarlas y de sacarles el alambre y de sacarles el plástico para hacer la peleta es obligación de la basura el contrato de CIMEPRODE prevé recoger las llantas que el municipio le entregue fíjense esto viene en el contrato con CIMEPRODE y la empresa que recoge la basura en Monterrey nadie está haciendo su trabajo correctamente mira patito mijito que no quiere matar ni hormigas ni yo sí de qué sí tú me haces favor de tú me haces favor de de tomar allá mientras leo algunos mensajes aquí están donde están colgados de la luz quiero mostrar aquí hay que tener cuidado no 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 soy pitarra pero hay que tener cuidado porque pues están colgados aquí de la luz es más están intermunicipalmente robándose la luz porque allá estamos en Escobedo y la luz que se están robando viene en Escobedo hacia Monterrey ahí vienen los bomberos ojalá vengan a apagar el incendio que estamos porque mira mira de dónde venimos ya está la lumbre vamos a esperar un poco a ver si los bomberos realmente vienen aquí a hacer esta esta labor sería maravilloso déjame moverme a donde me dijiste este por los cables déjame leerles algunos comentarios gracias a toda la gente que me está mandando sus para qué grito si traigo el micrófono es que como no tiene retorno luego uno empieza a gritar perdón ayúdenme a compartir yo sé lo que les digo entre más presión hagamos y mándenme screens y de la cantidad de gente que nos está viendo y compartan y que se haga un equipo grande en la ciudad de Monterrey en el país en el planeta los ríos no pueden estar de esta manera en una ciudad tan pujante tan importante como es cualquier ciudad en la República Mexicana esto no puede estar pasando los ríos son sagrados dígame oigan nos están viendo tres mil personas tres mil personas nunca por esta nunca he pagado un centavo de pauta o de publicidad o de compra intentar siquiera comprar alguna voluntad o que alguien de ustedes entre ahí porque les llegó el alcance no no hay que ser honestos honrados sinceros derechos la gente que está interesada en rescatar nuestros ríos de que dejen de aventar esa basura indiscriminadamente a la vista de toda autoridad y a la protección y al amparo del brazo del poder compártanlo yo les prometo que no estoy haciendo un peso con esto con nadie si yo estuviera trabajando para alguien no estaría yo aquí este es uno de los peores fracasos del gobierno en los últimos 20 años en la ciudad y hemos tenido al PAN hemos tenido al PRI y tenemos a Movimiento Ciudadano yo considero en lo personal que son las personas a las que hay que apoyar en lo personal sin embargo no politicemos esto es lo que necesitamos compartir y déjame ver que me dice un poquito no pues es que éramos 4200 personas muchas gracias 4200 personas déjame leerles algunos comentarios muchas gracias Perla Pesina dice Andrés Míjes lloverá ojo aquí requerimos su atención en sinergia con el municipio de Monterrey dice Perla Pesina ojalá ahorita se viniera el diputado o la diputada de la zona aquí lo espero aquí vamos a estar vamos a esperar a los bomberos a que vengan a apagar este incendio y que se deje venir es más que se deje venir Andrés Míjes y que se deje venir Luis Donaldo hasta de viaje bueno algún otro que esté en Monterrey que más o menos sepa para dónde o le mando la ubicación con mucho gusto aquí los estamos esperando déjame todo el río se encuentra en pésimas condiciones Julián Martínez cuídate todos los recorridos que hagas el gobierno está ciego o se hace de la vista gorda Carlos Magno vámonos Carlos Magno abuelo de Carlos II emperador de Francia pero no era como Carlos Magno Jesús González eres una riata bien hecha muchas gracias Marco Antonio Betty muchas gracias a toda la gente que pasa y me saluda excelente trabajo Pato dice Betty Pérez Adriana estoy segura que Samuel se va a interesar con ese tema yo también estoy seguro que Samuel se va a interesar con ese tema como ves lo voy a buscar tienes mi palabra Adriana arquitecta tienes mi palabra que lo voy a buscar y le voy a tocar es más la gente de Samuel me está viendo nos reunimos mañana pasado cuando me manden a hablar este es un tema que nos atañe a todos Héctor Vasavilbaso Susana Ramírez no quiero imaginar a que huele imagínalo no me persigas me puse nervioso ahora también dice pues a Samuel le vale madre dice otro Carlos Carlos ya sí gracias 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 por lo que me dices Ángeles García gracias por lo que me dices Francisco Gabriel gracias Eduardo Ortiz pues gracias Silvia Carrillo gracias a las tres mil veintitrés personas que nos están viendo el gobierno no está ciego dice Leonel Orozco simplemente no le importa ¿quién conocía esto que estamos viendo aquí aquí de la ciudad de Monterrey o quién se imaginaba esto Efren Camacho saludos Eloy Reyes Ramos Agún oigan estoy esperando al diputado y estoy esperando al alcalde Míjes y estoy esperando al alcalde Colosio o a sus representantes y si es posible del gobierno del estado sería maravilloso esto se tiene que ver en este momento es domingo pero el deber no descansa Aldo Huiz las autoridades son las obligadas a hacer es correcto la Secretaría de Medio Ambiente a ver aquí me está explicando vamos a leerlo porque es bien importante las autoridades son las obligadas a hacer hay Secretaría de Medio Ambiente Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial Secretaría de Salud Dirección de Protección Civil Regidurías de Ecología Servicios Primarios son cientos de funcionarios implicados sindicatos de trabajadores limpieza pública sindicatos más obligados que no hacen su trabajo hay que buscar esta información que me dio por favor al RO Huiz y hay que tenerla al rato cuando la encuentre porque es bien importante excelente gracias por toda la gente que me pasa información Benjamín Estrada que el señor Míguez acude aquí dice Yolis lo estamos esperando Manolo y que vaya llegando Manolo Welding saludos compadre no me andan andan en la quinta andan en la quinta allá para la carretera nacional que es domingo eh o andan vacacionando o algo al cabo los ríos que tienen que ver son los patrones este saludos mira vamos a caminar tantito y ya nos despedimos allá porque también les quiero mostrar la calle el artículo todo penal nomás así ok denme un segundo Dios les voy a leer unas leyes importantes carretones y similares ley estatal del código penal de Nuevo León delitos contra el medio ambiente escombro se impondrá pena de prisión de uno a nueve años y multa de treinta a ciento cincuenta cuotas a quien realice autorice o ordene cualquiera de las siguientes conductas fracción sexta deposite escombros residuos sólidos urbanos derivados de petróleo o sea plástico o residuos sólidos o líquidos no peligrosos ya sean químicos o bioquímicos en áreas públicas cerros montañas bosques llanuras mantos acuíferos ríos hola ríos o presas que causen o puedan causar daño a la salud pública la flora la fauna o un ecosistema ¿está claro alcalde Colosio? ¿ahí deben de estar las patrullas? ¿ahí deben de estar las patrullas? bueno mira ¿ahí deben? ah no ¿ahí deben de estar? por acá perdón ¿ahí deben de estar las patrullas estacionadas impidiendo que la gente pero de verdad con una patrulla tienes una con una mujer policía y con un chavo policía nadie se les va a poner el brinco el problema si alguien lo hiciera inmediatamente pide reporte y llega inmediatamente la refuerzo ¿verdad? pero pues miren es la es la realidad de Monterrey si alguien me quiere recordar cómo se llama esta avenida perdónenme ahí ahorita me van a decir cómo se llama la avenida es importante caminar para que vean esta inmensidad de deshuesadero de llantas que hay aquí también los los terrenos baldíos dice la dice la ley que los terrenos baldíos se tienen que estar tienen que estar bardeados por ejemplo este los terrenos baldíos tienen que estar bardeados embanquetados y se les tiene que dar mantenimiento al menos tres veces al año la hierba no puede pasar de 30 centímetros esto lo dice la ley de limpia del municipio de Monterrey supongo que no la conocen por eso se las estamos transmitiendo con mucho respeto siempre con mucho respeto pero con autoridad con firmeza porque esto que nos están haciendo ya nos están deja que avancen tómales 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 ya nos están este tómales bueno ya sí vente vente date la vuelta vente vámonos es que bueno pues sabemos que es un mega negocio esto y que es una una situación que que no es sencillo enfrentar por eso nadie viene ni diputados ni nadie viene pero pues esto es como tenemos la ciudad entonces además de los baldíos que ya estamos viendo aquí que el municipio ya tiene la ley en la mano para poder proceder y buscar en catastro quienes son los dueños de estas propiedades mandarlos llamar multarlos y citarlos y obligarlos a lo que dice la ley bardear perimetrar hacerle su banqueta y limpiarlo tres veces al año es tan difícil alcalde hacer eso no más cumplir la ley las llantas la compañía recolectora de basura según nos dice el contrato con Simeprode tiene la obligación de llevarse todas las llantas lo recoge municipio y se lo entrega a Simeprode sin embargo ni lo recoge municipio ni se lo entrega a Simeprode ni los diputados presionan el alcalde no está enterado son de viaje siempre y pues el gobernador supongo que está en situaciones esto pues lo debería de estar haciendo su propio equipo verdad aquí están los baldíos nuevamente ya les estoy pasando al señor Basave por si no se la sabe las leyes y los reglamentos de la ciudad los terrenos baldíos deben de estar bardeados recortados tres veces al año no pueden pasar de 30 centímetros el tamaño de su zacate y tienen que mantener limpio el frente tiene que haber banqueta es decir entonces pues más o menos por ahí por ahí va estos son siguen y serán siendo siempre tiraderos clandestinos gracias a las miles de personas que que nos están viendo en este dominguito tierra de nadie y lo voy a decir para que no vean que es carro tiene 20 años esto adiós gracias tiene 20 años y que se necesita pues nomás que llegue alguien que no sea cómplice de los demás y ya y ya y se arregla en un segundo se arregla se habla con Simeprode se habla con la empresa de la basura se habla con servicios primarios se habla con todo el congreso con el gobierno del estado con toda la gente que está involucrada en la basura en los sindicatos esos apócrifos que existen como el señor de Reyes allá para Santa Catarina que es pura quema de basura etcétera adiós se arregla así se arregla en un segundo pero llegan y siguen siendo los mismos cómplices los mismos los mismitos cómplices por eso tenemos una ciudad de esta manera miren la hermosa Mitra de la hermosa Mitra nace el agua que alimenta exactamente el río San Martín que es donde estábamos ahorita que se convierte en río Pesquería al entrar a Monterrey este aquí en el cruce terminamos ya nada más para para mostrarles entonces igualmente los carretones están prohibidos no nada más por la basura es más voy a ir más allá todavía la ley municipal de la ciudad de Monterrey dice que nadie más que las empresas contratadas tienen autorización para levantar manipular o manejar basura perdón a manera de negocio nadie puede manipular basura independientemente de que los carretones lo hacen tenemos otro delito aún que es el del maltrato a los animales son caballos que en su mayoría son caballos viejos ya cansados que deberían estar en una sabana descansando y y que además es ilegal maltratar de esa manera a los animales hay dos delitos tremendos la basura y el maltrato animal ni uno de los dos los ve el murito hombre no me tomes a mí me da pena allá es la raza adiós y del otro lado es lo mismo ah no si nos cruzamos vamos a llegar al semáforo pero vamos tomando para allá todo a mí ya no a mí no me quieren ver miren la la impunidad pues como lo podemos ver es total los dueños de los acá tenemos la acá está el hospital la clínica no me acuerdo cuál es la clínica esta que alguien me diga es la 35 creo y adiós adiós muchas gracias y entonces pues ya vieron la quema clandestina de la de la basura 24-7 y el llamado para ya ya este nada más llegamos aquí y el llamado pues para pues para bomberos pensamos que los bomberos iban a venir a apagar ese incendio pero no iban a otro lado es que también debe ser muy complicado el acceso ahí el acceso ahí además pues hay órdenes de que se queme la basura lamentablemente aquí no más a la entrada y aquí nos despedimos espero que hayan compartido que que me estén comentando que esto la verdad llegue de verdad llegue a las autoridades si ya no son locales ya no son locales ni estatales ya tenemos que la preparatoria de Pablo Olivas dice alguien muchas gracias a aquella puede ser la preparatoria de Pablo Olivas déjame ver nada más unos mensajitos y nos vamos tantos alcaldes de Escobedo por mencionar Clara Luz ya se me perdió es que van llegando los mensajes tan rápido Abel Guerra Androel Míges Llovera Ángel Álvarez Francisco Gabriel gracias Francisco por lo que me dices Gustavo de la Garza gracias Lucero me pasan muy rápido perdónenme Nacho Vargas adiós Ángel Manuel Flores Gabriel Martínez Pita Bernal yo soy de Toluca estoy conociendo Monterrey a través de ti Pato saludos gracias estimada Pita Bernal un saludo hasta hasta Toluca Brandon Juárez Pato pásanos un número de whats 8181888166 saludos desde Saltillo Jorge Rodríguez Flores Ave si es la prepa Pablo Olivas correcto muchas gracias José Mar saludos desde Houston Iván Navarro saludos Reyes Hernández y bueno este nos vamos chavos aquí ya está la gente entrando al fútbol y yo creo que yo creo que merecen pues merecen algo mejor porque mira ven mira el escombro como lo tienen aventado ahí es decir están los campos abiertos para que la gente haga deporte pero el problema es que los tienen como en chiquero vamos a entrar ya no más aquí nada más tómale a los montones de tierra que están ahí y con eso tenemos es muy importante que se dignifique a las personas a los deportistas y a quienes vienen a hacer ejercicio los domingos a esta zona de aquí y lo mantengan limpio si el dueño del terreno es del municipio pues venga y manténganlo si el dueño del terreno es un empresario pues igual también tenga tantita vergüenza y téngaselos no les cuesta nada son latifundios son decenas de miles de millones de pesos de dólares lo que valen estas propiedades ténganle tantito cariño a la ciudad inviértanle un poco soy Pato Zambrano